hola bienvenidos a un audio para este canal y el día de hoy es 24 de diciembre y andamos aquí haciendo los preparativos para la noche bueno aquí la yo está haciendo postres venezolano pretzels y les voy a poner decoración navideña entonces ella compró este pastel de chocolate y lo vamos a decorar este sí está bonito miren para ponerlo en el medio miren lo voy a poner aquí así claro que no nomás estamos haciendo esto o sea ayer ayudamos a hacer tamales no creo que no más no crean que estamos de bonitas no más bien es más ni de bonita porque me dan unas caras aquí en el puro centro le vamos a poner este y es que a veces es mejor cuando mi mamá me graba aunque sea todo movido le vamos a poner ese nivel y le pueden poner estrellitas así que había estrellitas arriba a ver dónde tiene doradas para el corazón así como que poquito porque se lo pongo así como el caminito si me ven si me ven voy camino de belén el lucerito mañanero ilumina mi sendero mira qué bonito me está quedando tengo creatividad aunque ustedes no lo crean de vez en cuando saco mis dotes para tus culinarios sí ahí les digo hicimos bueno ayude a hacer tamales de pollo hicimos tamales rojos que más hicimos ayer y se hicieron postres pie de queso para él y luego la carnota de limón no también hizo la mi cuñada con otras cosas que hemos hecho varias cosas pero no le puesto tensión había ahora en la mañana el pavo el pavo bailador que lo van a ver en un tic toc tu tío se puso a bailar el pavo la mesa de que más aplaudo ahorita mañana y se lo mandé el vídeo al grupo de la familia de mi mamá y le puse ustedes lo vencer y todo pero puso a bailar el pavo y mi mamá y le puso a bailar el pavo y yo que dije ya se agarró no sé yo que la aplaco pues es más aplacado que yo no pero pero como yo no y yo voy a hacer los los buñuelos famosísimos de mi mamá que me pasó la receta la señora amparo mi mamá es muy popular en mi canal y mamá viene para el otro año a ver si la convencemos oye no si va a estar más en la competencia de baile va a estar muy pesada la competencia de baile vean cómo me quedó vean cómo me quedó le ponemos chispitas arriba ya no de este vamos a ponerle de este de la doña ya viene harto de nosotros el Rocky a qué hora se va a qué hora se va bruna brunito brunito no 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 me vas a ensuciar mi bello mandil me gusta el mandil vean qué lindo me quedó el decorado le está haciendo a mi señora que es que sí se me da la creatividad pero no lo hago muy seguido para que no se acostumbren y que tú qué estás haciendo picando manzana para qué para la ensalada de bombón ah ok va a ser ensalada de bombón señora qué estás haciendo pavo ahumado para que vean que le queda bueno dice el Cristian y miren chef cuñader muéstrame lo que me querías mostrar Joana aquí hay que saber chiflar y comer pinol si no si te digo si te digo a veces hay una cosa pero barra cámaras de qué estás haciendo de rajas con queso espérame le ha hecho la fruta aquí si rajas con queso yo no agarro esto no mira esto preciosa ay era súper buena y bruno quiste de ahí mira ahí están los pies que les dije poquita hasta ahora pones la hoja aquí y con el dedo gordo vas a agarrar para hacer la la rueda entonces es cuando tú agarras la cuchara le pones la masa y entonces ya es para acá y para acá bueno tenemos ya entonces ya es así pero si le vuelves a hacer así muy recio pues le voy a traer la masa entonces no yo sé la pongo y es no solamente lo embarro lo embarro así miren y aprendan entonces aquí voy a poner el queso y voy a poner las rajas como este está muy chiquito es lo que te decía pues voy a agarrar otra hoja y ya lo pongo aquí para que pegue pues le pongo un poquito más entonces ya le cierro aquí le cierro acá y ya tenemos el tamaño y listo bien la llevaron haciendo la ensalada navideña y que le echaste la crema lleva pura crema agria con una lata de lechera y la fruta que es lo que le picaste manzana tiene fruta en cóctel y arandom le falta la nuez y bombones nuez y bombones vean que delicioso de la receta de mi mamá le hice guñuelos para que los preven y están 10 de 10 hice poquitos y ya si les gustan para yo no puedo hacer más aquí estamos ya listos, cambiados ya cenamos ya comimos postre yo ¿tú comiste postre? ya ya comimos postre los dos y ahorita vamos a jugar un juego que se llama la rebatinga yo nunca he jugado ese juego pero lo voy a aprender a ver es como de regalos yo sí él es muy calladito es como yo que todo el tiempo estoy hablando en cualquier establecimiento lo que hacemos es su hijo una beca completa y o dos regalos ahora es el uno otra vez ¿no? a ver yo cinco uno ¿para eso me viene de allá? ¿no? ¿sí? abuelillo uno abuelillo ay no choco amor ya te tocó un peluca jajajaja 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 pósela 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 no me lo puedo poner jajaja jajajaja jajaja no mames siempre quise ser siempre quise ser rosa jajaja 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 Y un palo por un helote Pase por un helote Ay, yo quiero ver Yo te lo di yo Mande, espérame Nosotros vamos a darles un regalo Dáselo a tu hijita Ay, mi amor, gracias, mi amor Espérame, espérame No, pues ya le hice todos los regalos Este, dáselo a tu amor Dile a tu amor ¿Qué es para él? Ay, gracias Gracias, mi amor Espérame, este Espérame Ah, este es de los Cristian Estos Estos va a ser Este va a ser a la Aya A la Aya, por favor Gracias Este va a ser a la Nicol La Nicol, ahí está atrás de ti Yo no sé a la Nicol, es ella Ay Niña, soy yo Ay, gracias, mami Esto, dáselo a la ñaña Esto es de la ñaña Dáselo a la ñaña, por favor Gracias, mi amor Este, dáselo a tu papá Este es de tu papá Ahí es con tu papá Así es ¿Ya lo puedo abrir? Oh, oh, oh Estos son para la victoria Ah Son para ti No, para ti Esto es de tu mina A tu mina Este es de tu mina Este es de tu mina Ven, vamos a abrir tus regalos Mira, abre tus regalos Para Victoria Te queremos mucho Tu amor y la haya Ven, mira Mira, mira Ábrelas Vamos a ver qué hay aquí A ver, mira Vamos a abrirlo Ábrelo, ábrelo, Vicky Sí, vamos a quitar Mira 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 Mira, mira Ábrelo, ábrelo La Fernanda ya lo quiere abrir Mira, mira Mira, ¿y de qué son? Mimi Vamos con el cuchillo, el cuchillo No, vamos a ver En un video así Ven Mira No la dejan abrir sus regalos Mira Mira Qué bonito Mira Guau Vicky Primero abre el regalo Ahorita te lo doy Para este Para no más Hablamos que otro ya Para el auditorio En los videos Mira, Vicky Este Guau Ábrelo, ábrelo Míralo Ella quiere repartir regalos No más No quiere abrirlos Ella Ajá, no quiere Mira, mira Amor Tú Este martínez Rompelo, rompelo Rompelo Rompelo, rompelo Mira ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ábrelo, ábrelo A ver A ver Yo lo quiero ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mira 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 ¿Quién es? Mira ¡Guau! 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 No, está de tu mamá ¡Sí! ¡Guau! Este también es para ti Victoria Ábrelo, ábrelo Sí, ya te estoy agarrado Ya te estoy agarrado Ya tomé más Mira Mira Mira, mira ese No, ábranos ya Sí, por agradecerles a ellos Bueno, para el baliz Ajá Sí, para que nos dio la fin Lo que les dimos nosotros ¿Eh? ¡Ah! Bueno, pues Mira A ver A ver Oye Espera Yo no le pusiste de pastoña Sí, te lo puse Sí, te lo puse Sí, sí te lo puse Ahí dice ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Eh? ¿Les gustaron su... ¿Ya te dejaron, Fer? Mira Victoria No, Victoria Sí ¿Por qué me estés rayando las paredes de pijitas? Sí Amor ¿Le pusiste dedo, Pablo? ¿Pablo? Solera ¿Qué es, Victoria? ¿Qué es, Victoria? ¡Qué bonito! Señora le fue muy bien Mi madre Va a ponerle Voy a abrir mi regalo que me dio la Vicky Mi cuñada y su marido Los pegaron muy bien Aclaro que mi cuñada ya me ha dado un suéter Ya me ha dado un suéter Y es que se me está cayendo Voy a agarrar un cuchillo Ese es de nosotros para ti Ese yo me acuerdo que se lo dio a Liz Porque yo la acompañé a comprar Yo me acuerdo ¿Sí? No manches Ese es de nosotros para ti Es la mía Le compraron la misma Liz No manches Es la mía Ay mira que bonito Gracias Gracias Liz Le regaló un suéter ¿Uno dijeron? No lo sé Yo les dije Pero mira A mí A mí A mí La Liz guardó el ticket Yo recuerdo A ver Le regalaron Sus dos hermanas le regalaron el mismo suéter Sorry Ay tú te bebés Que te hagas No sé A mí No me parece No la puedo Mira ¡Qué es! Curra amor ¿Qué es? Mira ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué es! Mira ¡Yes! ¡Bravo! ¿La tienes ya ven? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Donde? ¿Te gustó la mimi, Vicky? ¿Sí? Dice que le llegó el monedero, toma la mimi. ¿Y está el dinero? ¡El dinero! ¡Qué chilo! Ahí está, güey, abajo. A ver, ábrelo. A la mesa, güey, abajo. ¡Eso, Jiyu! ¡Es un Jiyu! Y seguimos abriendo regalos. ¡Un Jiyu, mira, Adile! Mira, mira. Sácalo que hay adentro. Mira. ¡Kis, Kis! ¡Otro regalo! ¡Un Jiyu! Mira, y no, pero míralo, míralo. ¿Cómo sabes que es tuyo? A ver, estoy pasando yo. ¿Y este cómo está en Coba? No sé, yo lo traté de acomodar, pero venía medio extraño. Amor. Amor. Amor, ayúdale. Amor, que le ayude, por favor. A ver, de aquí, mira. Y ese te va a gustar. ¡Járalo, járalo, 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 járalo. ¡Rómpelo, rómpelo, rómpelo! ¡Járalo, járalo! ¿Qué es, qué es, qué es? ¿Qué es, qué es? ¡Klis, mira qué es! Esa es la de tu mamá. Tu mamá. ¿Eh? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es, qué es, qué es? Es el microondas. ¡Ah! Un microondas. ¿No quedaste el microondas? Ya, me está abriendo el micro que le regaló a usted. Ese te va a dar tu tata. ¿Ese es la basura, fíjate? Sí. ¿Ese qué se lo digo? Este dice, para victoria de tu amor y de tu haya. ¡Ten! Ayúdale. ¡Ten! 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 ¿Qué es este? Ay, ¿qué es que va a ser? Mira. Es como un zaracol, pero ya es como un pianito. Una pijama. Mira. Mira, mira. Mira, mira. ¡Sácalo, sácalo! ¿Qué es ese? ¡Qué bonito, mira! Este. ¡Otro! Este es para Vicky de Jojo. Jojo, se lo trajo. Jojo, a ver. Jojo, se lo trajo a ese. ¿Quién será? Aquí, gira. Jalo. Jojo. Jojo, le trajo ese entregarlo, se lo trajo Jojo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? A ver, rompelo, rompelo. Por acá, por acá. Por acá, jalo. Jojo, este es usted. Son de los de usted. Tengo. ¿De quién es? Para Liz. De usted para la Liz, pues. Yo se lo estoy dando para que se lo entregue. Mira. Mira. ¿Qué es? Para Vicky de Somori de la Haya. Jojo. Mira lo que te trajo Jojo. ¿Ese? Sí. Ten este, mira. Otro, otro. De tu amor y de la Haya. Para Vicky de Somori de la Haya. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí déjalo, ahí déjalo, ahí déjalo. A la Fernanda no le han volvido todo lo demás. Sí, es cierto. Como si, como si nos hubiera envuelto. Le decía, ¿no tiene más? No tiene más. Él decía, no, pocha, no tengo nada más. Mira. Ahí está el pío. Ahí está el pío. Ahí está el pío. Wow. Ahí está el pío. Ahora se te ha venido. Ahora se te ha venido. Para si te ha venido. En esa parte del barril. No hay más. Yo voy por la mesa Yo estoy Yo creo que sí, hermano, que te habéis pensado Y yo creo que sí, hermano Todo igual Oh, sí, siento, mami Oh, guau Kiss No, porque es blanca como mi alma Hay otro Otro, otro regalo Otro regalo Este es para Vicky de Jojo De la Liz Mira ¿Qué es? A Isabelo Una pizza Wow Ah, esta es de la Liz también Que los dejó ahí A ver, enséñamelo ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, voltea Por el otro lado Por el otro lado Wow Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¿Y este? Kiss A ver, otro Este se lo dio Jojo Jojo A ver A ver ¿Qué es? A ver A ver Reténmele aquí Lo estoy grabando Le voy a agarrar Le voy a agarrar Cargado A mí no me agraves Ay, tío A ver si tu amor te ayuda a recoger todo eso. ¿Qué es? Pan. Papas. 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 No. Este es queso. Choco. Choco. Tomate. Papas. ¿Dónde está el pan? Tomate. Y las papas. Son dos iguales. Ay, el Dino Ranch. A ver, vamos a abrirlo. Muchos Y aquí estoy yo Abriendo juguetes con la Ya no queremos abrir juguetes Porque quedamos cerca con tanto Hola, bueno pues con esto Voy a finalizar este video No lo pude finalizar Ni grabarlo como yo hubiera querido Traté de grabar lo más que pude Pero Ay no toda fea La verdad, ando bien cansada Quiero decirles Desearles una muy feliz navidad Llena de amor Al lado de sus familiares Y mucho amor en sus corazones Los quiero muchísimo Esta navidad es algo muy diferente para mí Es la primera navidad que pasó Separada de mi familia Y lejos Bueno, lejos del potrero sí he pasado Otras ocasiones Pero pues lejos de mi familia Así que es algo muy diferente para mí Totalmente Pero igual la he pasado muy bien Voy a estarles grabando Los días próximos He estado grabando más videitos Para ustedes Así que espero Estarlos viendo aquí muy seguido Y los quiero muchísimo Bye, besitos Y bendiciones para todos Bye, felices fiestas Bye, felices fiestas Bye, felices fiestas Bye, felices fiestas